Bienvenidos a las noticias de última hora. Machado agradece que nueve países rechacen la orden de detención contra González Urrutia. Lo invitamos rápidamente a suscribirse a nuestro canal informativo y activar la campana de notificaciones muy importante si usted quiere ser de las primeras personas en escuchar las noticias de última hora. La ley eropositora de Venezuela agradeció este martes el rechazo que manifestaron nueve países contra la orden de detención al abanderado del antichavismo Edmundo González emitida este lunes por un tribunal especializado en delitos relacionados con graves situaciones. Los venezolanos agradecemos a los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, entre otros países por su repudio a la pretensión del régimen de detener al presidente electo de Venezuela Edmundo González, así expresó Machado. Asimismo, aseguró que Maduro se hunde y aísla más cada día tras las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario, un resultado que Machado y González consideran fraudulento y muchas personas del mundo, la mayoría lo consideramos fraudulento y buena parte de la comunidad internacional cuestiona. A través de un comunicado conjunto, los nueve países afirmaron que la orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González y desconocer la voluntad popular venezolana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y lo invitamos a quedarse hasta el final de este video porque tenemos muchas noticias para ustedes. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay condenaron en unanimidad lo que calificaron como prácticas dictatoriales. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política. Chile se sumó. A través de la Cancillería, el gobierno de Gabriel Boric emitió una misiva que pidió al régimen madurista respeto a los derechos humanos del opositor. El gobierno de Chile hace un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos. La administración del presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, criticó la falta de garantías judiciales mínimas y las constantes detenciones arbitrarias. Muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Desde Estados Unidos, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que Maduro perdió en las urnas ante Edmundo González, candidato del mayor bloque en dicha vista de las presidenciales del 28 de julio. En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ordenó a la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU aseguró que existe un clima de miedo en el país y expresó su preocupación al respecto. Hay un clima de miedo en el país en este momento. Estamos al gobierno a garantizar que se tomen todas las medidas de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos, con transparencia y a que tome previsiones para resolver esta disputa de forma pacífica. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el arresto del líder opositor Edmundo González Urruti. Certifica. Horas antes, la Fiscalía General había pedido su captura por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes, usurpación y conspiración. La orden de arresto aprobada en minutos sigue el desacato de tres llamados a González a declarar ante el Ministerio Público, como parte de una investigación penal en su contra por la publicación de actas en una página web. La líder opositora María Corina Machado dijo en sus redes sociales que esta orden no afectará al mundo. Han perdido toda la noción de la realidad. Amenazando al presidente electo, solo lograremos cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos. Desde la clandestinidad en su última aparición en video el pasado domingo, Edmundo dijo que no se presentaría a la citación, pues no contaba con garantías del debido proceso. Y también hay reacciones desde Europa. Esta solicitud de la Fiscalía Madurista de detener al opositor venezolano Edmundo González. Nuestro periodista Andrés Gil desde España tiene el pronunciamiento del ministro de Exteriores del gobierno español. Andrés, buenas tardes. Adelante con tu informe. Hola, muy buenas tardes. Las expresiones que hemos conocido aquí en Europa son de absoluto rechazo a la orden de detención en contra de Edmundo González en Venezuela. El gobierno de España, a través de un mensaje publicado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo que condena lo que considera un intento de cercenar los derechos fundamentales de González y de la oposición. En términos prácticamente similares, se había referido minutos antes la ministra portavoz del gobierno de España, Pilar Alegría. España defiende los derechos políticos y la libertad de expresión y manifestación de todos los venezolanos. Condenamos cualquier intento de cercenar los derechos fundamentales de Edmundo González. España, por supuesto, protege, como no podía ser de otra manera, la libertad de expresión y de manifestación de todos los venezolanos. Y además, especialmente cuando estamos hablando de los líderes políticos de la oposición y, por tanto, ya le he trasladado, además, el propio ministro de Asuntos Exteriores lo hacía esta mañana, que rechazamos, como no podía ser de otra forma, cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales. Por su parte, el Partido Popular, principal partido en el Congreso de los Diputados de España, expresó a través de un mensaje de su presidente, Alberto Núñez Feijó, que lo que busca Maduro tras su derrota es acallar a la oposición y pidió que España lidere en la Unión Europea el apoyo a los venezolanos para que logren cambiar de sistema, tal como lo decidieron en las pasadas elecciones del 28 de julio. El partido Vox de Santiago Abascal, tercera fuerza en el Parlamento, por su parte, expresó que quiere ver a Nicolás Maduro pudriéndose en la cárcel y dijo que hay una complicidad disimulada frente a lo que está pasando en Venezuela por parte de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Externos. Por cierto, Borrell también emitió un mensaje a nombre de la Unión Europea condenando la orden de detención en contra de Edmundo González y pidiendo que cese de una vez la persecución, la represión, el acoso en contra de la oposición y de la sociedad civil en Venezuela. Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y a la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Sobre el riesgo que corre la integridad física y la libertad del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, consultamos la opinión de Miguel Enrique Otero, editor presidente del diario El Nacional de Caracas, exiliado aquí en España. Bueno, es crónica de una muerte anunciada. Maduro dio un golpe de Estado cuando se autoproclamó presidente con unos números que no concordaban con nada, con unas elecciones que no tenían escrutinio. El único escrutinio es el que tiene la oposición. Ellos inventaron unos números, dieron un golpe de Estado. Y bueno, van profundizando en la represión. Ellos quieren acabar con el país democrático. Ellos están en una esquina arrinconados a la defensiva, concentrando toda la fuerza represiva en manos de Maduro y ahora de Diosdado, creando un régimen dictatorial como los regímenes antiguos. Y bueno, una de las consecuencias es que tengan que dictar órdenes de captura a Edmundo González, por ejemplo, una orden de captura en la cual no pueden demostrar absolutamente nada porque Edmundo no ha hecho nada que infringa la ley. También hay un mensaje de rechazo por parte del gobierno de Italia, el gobierno de Giorgia Meloni, a través del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tallani, quien volvió a pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela y expresó solidaridad con Edmundo González. Información desde Madrid. Una feliz tarde para todos. Un abrazo. Buenas tardes, Andrés. Gracias. Y en una nueva amenaza, Nicolás Maduro llamó cobarde a Edmundo González y lo acusó sin pruebas de la violencia durante las manifestaciones, así como de los apagones del viernes pasado. Entonces este señor cobarde, que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado, este señor cobarde, González Urrutia, se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Por eso sé que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, están de acuerdo de que las leyes funcionen, de que haya orden, de que se respete la constitución y de que hagan sus trabajos los poderes públicos. El gobierno de República Dominicana, Roberto Álvarez, dijo que su gobierno no participó en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación en Santo Domingo del avión usado por Nicolás Maduro. También informaron que la aeronave estaba en reparaciones en un taller. En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada una aeronave Dassault Falcon 900EX con el fin de, decía la solicitud, comillas, realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos. Fin de la cita de la solicitud. 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al Estado requiriente, es decir, a Estados Unidos. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y, como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas, órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.